Me quedo, a lo que me pueda pasar Ya me haré por el incontente En ti puedo descansar Contigo lo más hermoso Amigo en finas Cuántas palabras te vas a perder O como mi besos cantar En ti puedo descansar Contigo miras mejor Contigo ya no supo nada Contigo solo me sale en el sol Amigo en finas Amigo en finas En ti puedo descansar Amigo en finas 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 ¡Gracias!